Tic-tac Cada día tiene 1.440 minutos 1.440 oportunidades Sin embargo Tic-tac ¿Qué hacemos cada minuto? Cada minuto mandamos 38 millones de Whatsapps Vemos 4,3 millones de vídeos en Youtube Realizamos 3,7 millones de búsquedas en Google Tic-tac Cada minuto Nuestro uso de Internet produce 2.000 toneladas de CO2 2.000 toneladas de CO2 Si Internet fuera un país sería el sexto más contaminante Tic-tac Compramos 1.000.000 de botellas de plástico cada minuto Usamos 1.000.000 de bolsas de plástico El mar recibe un camión de basura de piezas de plástico Cada minuto 13 personas mueren cada minuto por respirar aire contaminado 13 personas Otro minuto está a punto de pasar Tic-tac ¿Qué hacemos? ¿Seguimos perdiendo oportunidades? ¿O cambiamos nuestra huella? Tic-tac Tic-tac